¿Quieres ser un barbero profesional? Yo tengo lo que tú necesitas. Ven, acompáñame. Vamos ahí. Oh, chupo. Éxito. Y somos Grepur. El gremio artesanal de peluqueros urbanos del Ecuador. Barberos profesionales. Capacitados en este arte. Y todo empezó como un sueño. Y hoy somos la gran familia. Grepur. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.